Madre, Madre querida, Tú eres de adoración De alegría en la vida, en las penas, consolación Duermo y sueño contigo, despierto pensando en Ti Eres el hombre que por mi vela me diste el ser y tu corazón Y yo tu hijita que te adora, hoy te regalo todo mi amor